En la escuela Valle del Diquí de Ciudad Cortés se llevó a cabo la inauguración del proyecto de la unidad itinerante del Ministerio de Salud, que se encuentra recorriendo la región Brunca. Precisamente la Municipalidad de Osa brindó el apoyo logístico para que se desarrolle de la mejor manera. La intención es capacitar a niños y niñas de segundo ciclo de educación básica en zonas de alto riesgo, sobre los componentes letales del cigarrillo, los efectos nocivos en las personas y el impacto en la sociedad. Esta unidad móvil multimedia está compuesta por cuatro módulos, integrados en dos trailers equipados y transformados con un área de recreación, que se extiende en un espacio aproximado de 150 metros cuadrados. Este proyecto de las unidades itinerantes para la prevención del consumo de tabaco y otras drogas es un orgullo para el Cantón de Osa y para nosotros que se encuentre ahora instalado aquí en la escuela Valle del Diquís. Esto es el esfuerzo de trabajo interinstitucional y es un proyecto por y para los niños. Su principal énfasis es trabajar en prevención del consumo de tabaco y otras drogas. En el recorrido, los estudiantes recibieron charlas sobre la prevención y consecuencias del consumo de tabaco y otras drogas. Los módulos tienen un desarrollo temático con herramientas lúdicas y equipo tecnológico. La unidad itinerante posee pantallas Tosh, tabletas y otros equipos de sonido y audiovisuales que la convierten en una unidad móvil multimedia. Asimismo cuenta con espacio para la realización de dinámicas y juegos, con material didáctico que será proporcionado por el Ministerio de Salud. En esta escuela estará esta semana, pero posteriormente visitarán otros centros educativos. Va a estar primero en Cortés, siete días, ubicado en el Valle del Diquís y atendiendo a escuelas aledañas al circuito. Y luego va a estar cinco días en el Colegio Técnico Profesional de Osa y ahí se va a atender a varias escuelas de la localidad del distrito Palmar. En total van a ser 12 días. Ha sido una gran experiencia. Cabe indicar que en este proyecto participarán todas las instituciones que pertenecen al Circuito Educativo 06. Posteriormente la unidad se instalará en el Colegio Técnico Profesional de Osa en Palmar Norte. Otras instituciones que brindarán información son la Fuerza Pública, el PANI, CENCINAI, SINAC, ILAFA, Cruz Roja y el Ministerio de Educación Pública.